En Noticias Amables, este año la CBC retomará la campaña en Obra Verde que busca hacer pedagogía sobre las buenas prácticas medioambientales en Cali. En diciembre la iniciativa llegó a las 22 comunas de la ciudad. Por medio de recorridos, actividades lúdicas y de conciencia ciudadana, en Obra Verde ha llegado a las 22 comunas de la ciudad para resaltar la importancia de los ecoparques y pulmones verdes con el fin de incentivar su cuidado y conservación. Es mostrarle a todos los caleños en todas sus 22 comunas qué se está haciendo por la recuperación de los recursos naturales, pero también mostrarle los problemas, por qué surgen esos problemas, qué se está haciendo para superar esos problemas, pero sobre todo generar conciencia en todos los caleños de que el tema ambiental es de todos. También se realizaron actividades de sensibilización y capacitación en el cuidado de los ríos, la biodiversidad de flora y fauna, el uso adecuado del agua, el manejo de residuos sólidos, los hábitos de consumo y las buenas prácticas para mitigar el impacto negativo al medio ambiente. Tocamos temas de reforestación, de la importancia de sembrar un árbol, de la protección de nuestras cuencas, de no contaminar nuestros ríos, de utilización de los residuos sólidos, todos los temas ambientales, todos los determinantes ambientales, pero también les decimos cómo es la solución, qué debemos hacer. Invitamos a toda la gente de Cali y de las comunas que se unan a Obra Verde, que nos inviten, que nos llamen y nos digan queremos que vengan acá, queremos mostrarles las situaciones ambientales de nuestra comuna, de nuestro barrio. Esta campaña que continúa en el 2021 es liderada por la CBC en convenio con Valle en Paz y con el apoyo del DACMA.